Aquí en Round Lake, las calificaciones muestran lo que un estudiante sabe y es capaz de hacer. Basado en entidades reconocidas a nivel nacional, como Common Core, se determinaron estas habilidades por equipos de maestros y líderes del distrito. La nota final de un estudiante proviene de evaluaciones sumativas basadas en estos estándares. Las rúbricas se utilizan para evaluar el dominio de estas habilidades y proporcionan información sobre cómo un estudiante puede mejorar. Las tareas, la asistencia y la participación en clase no se tienen en cuenta, aunque existe una relación directa con el éxito en los sumatorios. Los maestros pueden hablarle de los niveles actuales de dominio de su hijo y pueden recomendar hábitos de trabajo que su hijo puede practicar para lograr un mayor nivel de dominio. ¡Gracias!